Bueno, bueno, ahí vamos al equipo 4, movimiento 5, esta jugadora número 8, a la número siguiente, Cintia, Cintia para quien, a la número 7, la número 7, la número 7, la número 97, jugadora de gol, tiene que internarse a la base, pero no es así. Y el jugador, el jugador, el jugador, la número 7, la produc y dos puntos para el equipo. Ahí vemos al equipo de campeonato, como marca, la número 79 y la madre la produc y la jugadora, ahora número 18, del 18, por aquí, a la base, la jugadora de gol, el jugador, que no, se puede consiguir nada más. ¡Gracias! Vamos a empezar a un equipo como el equipo actuado que se prepara diario para ganar un programa de estos. ¿Qué hacer? Ahí con los 22 puntos más para los equipos. Ahí vamos a esta jugadora. Ahora vamos a los siguientes. Vamos a empezar a empezar a la mesa de la 20, la 20 por aquí, su compañera Garanda no consigue nada. Ahí vamos a la escuadra del amigo Jorge Leiva. ¿Cuántos corajes ha hecho el amigo Leiva? No te vayas a dar los 25 corajes, güey. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¿Cómo hagas coraje? El otro jugador hace el equipo Hay un jugador a la muerte Tres jugadores de suerte para el jugador El deseo por poder del equipo Voz, por el conducto de la jugadora Hay un jugador a la muerte El jugador número 27, que da un jugador Ahí está el jugador La 13, la 13 moviendo ¿Para quién? Ahí está el jugador al Kameká Ahí vamos a dar Por poquito, por poquito, carancha Ahí, no sé, no puedo poder del equipo Voz Corjito, si no me equivoco Por ahí, tú ves una integradora del equipo Y tuvo que irse a la cruz y tuvo que irse Ahí vamos a dar La 69, la 30, la 30, la 30 Y el que viene ahí, mira la 30, la 90 y 7 Nada más Ahí moviendo el esférico Cintia, Cintia, el cerrado del equipo Miren nada más Hace de lujo Ah, en el número 3 Tiene que dar un rato Luz Cintia, la 30, la 30 Hace de lujo Juntia, el ciclo Mañana Ah, en la 30 S conforme Baila Cintia, la 13 Svolta, los realistas Dicen Miren, si no se vieron La 78, la 13 G раб en la barrel el equipo 4 4 vamos a dejar Cintia, Cintia moviamos el escérico ahí con su compañera quedando ahí con quien con el número 15 quedando hay un cambio para el otro hay un cambio que va a dar terreno de juego hay dos jugadoras ahí del equipo tercera base es la número quince tres 4 4 ¿Quién? ¿Quién? A este pequeño El fútbol 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 En la primera oportunidad Señores árbitros Ahí vemos el fútbol El fútbol ¿Hasta el fútbol? ¿Para quién es? Ahí está sucediendo Con Samini la número veintidós gracias hay un principio de la primera oportunidad para el equipo cantecás y coja la cara gracias 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 Vamos a la número 3, corriendo el esférico, el equipo 4, vemos que la arca no consigue nada, hay rompimiento de la arca, la número 16, vertical, hay rompimiento de la arca, la número 7, la 7 para aquí es, hay que ganar la mano, esta jugadora, hay que aplicar, corriendo el esférico, esta jugadora, queda el periférico del arca, el 3, con suerte, la segunda es la espantosa. Pues al 37, corriendo el esférico, para aquí es Gordi, para aquí es, para el número 3, la segunda es la segunda es la segunda es la segunda, ahí ha pasado el equipo Cambeca. En el cuarto periodo, quedan los tres de juego, ahí está la número 69, ahí mueve el escérico para aquí, ahí a la número 15, la 15 para aquí, ahí vamos, quedan, no consiguen nada, ahí está el escérico, ahí vamos, adelante el cambio, adelante el cambio. Ahí vemos al equipo Cuauhtin de Oaxaca, ahí vemos a esos jugadores comiendo el cuadro, ahí vemos que lanza, la presidencia de nada, ahí con quien. Ahí vemos el número tres, la tres que lanza, ahí vemos los jugadores en el área, ahí vemos el equipo Cuauhtin de Oaxaca, comiendo el cuadro, por favor, los jueces, los jugadores, ahí comiendo el cuadro, Cuauhtin de Oaxaca. Ahí vemos el equipo Cuauhtin, dos minutos de juego. Cuauhtin de Oaxaca. Cuauhtin de Oaxaca. Cuauhtin de Oaxaca. a ver ¿para quién, para quién? y nos ha dado uno a seis comienzos en cuatro ventas con cuatro horas a la número tres claro que sí agradezco a las acciones a las acciones de Georgia Santa Cruz y Tunisia agradezco a los saludos con los grandes amigazos con los hermanos del árbitro, tres veces no hay que ser tragíaco. La eliminación del árbitro, el equipo jugador que la mueve, la conduce. Que jugadora, ganamos a los seis, las seis ha matado el tiempo. Ahí va a ser jugadora, ganada, la trajota el poder, que hay que equivocarme acá. Se hizo nueve, seis nueve, para quién? Ahí va a ser jugadora, a la contra del 18, 18, busque el 10, la hace, no va a ser ganada. Ahí va a ser jugadora, la número 6, la número 6. Muy bien los árbitros, el seis con poderes de su juego. ¡Sinilema! 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 En Bucaramitos, tenemos la necesidad de recurrir al Barça. Ahí la número 4, la número 1. ¡Sinilema! ¿Quieren una foto con ella? ¿Están viendo el escorte? ¡Sinilema! ¿Escorte de qué? ¿Deporte? ¿Quieren una foto con ella? ¡Sí! ¡Sí! Ahí va a ser jugadoras, el equipo jugador, el equipo jugador, también el cuadro, para quién, para las seis nueve, las cinco, la quinta. ¡Los cientos, señoras y señores! ¡Fuertes los aplausos, señoras y señores! ¡Hasta este gran evento! ¡Fuertes los aplausos, Marquito! ¡De Catecaso, Juan! 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 ¡Fuertes los aplausos a los árbitros, también! ¡Y no esperamos que salgan!